¿Qué es eso? A la precandidata presidencial opositora, Xochitl Galvez Ruiz, enloqueció hoy y regresó a las andadas, regresó a las andadas de senadora y presentó ante el INE una demanda contra su rival Claudio Sheinbaum Pardo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el PT, el PDM y todos los gobernadores. Es decir, no se asume todavía como precandidata presidencial, no se asume, no se va a asumir como candidata presidencial, así que hoy Xochitl Galvez regresó a su papel de senadora y yo digo, mire, enloqueció y presentó una denuncia ante el INE contra todo mundo, contra el PT, el PDM, los gobernadores, el presidente López Obrador, Claudio Sheinbaum Pardo, aunque se ha aprobado y comprobado que ella es la precandidata presidencial que más dinero gasta en su precampaña, el que más dinero gasta con sus partidos, el revolucionario institucional, la acción nacional y el marginal PRD, Xochitl no presentó ninguna prueba, pero denunció que gobernadores de Morena están metidos en la precampaña de Claudia Sheinbaum y usan dinero público, recursos y personal, lo que genera un piso disparejo, pero no presentó una sola prueba. Lo que dice es, tienen, tienen que, tienen que investigar, hay que investigar, acompañada de los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón y del PRD, Ángel Ávila, ante el INE, la precandidata dejó su denuncia, como cuando era senadora, en la oficialía de partes. Y en esta visita al INE, interrogada por la prensa, intentó, intentó deslindarse de los dirigentes nacionales del PRI Alito Moreno y del PAN Marco Cortés y desviar la atención por la grosera, que eso es, grosera repartición de un botín y el pillaje panista-priista en el estado de Coahuila. Un pillaje, y eso es, porque es una confesión, es una confesión de Marco Cortés Mendoza en dos hojas a máquina con las firmas de Marco, de Alito, de Rubén Moreira, de Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, en la que prácticamente se reparten un botín. Como si fueran viejos piratas, esto te toca, esto me toca, pero además lo hacen en forma ilegal. Y evitó hablar sobre, Xochitl evitó hablar sobre la ilegal repartición de cargos antes incluso de llegar a la gubernatura, violando la constitución del estado de Coahuila, violando leyes del estado de Coahuila, dijo que eso no le va a afectar, que esa no es cosa de ella, pero si ella está involucrada, son sus dirigentes nacionales, pero bueno, eso es Xochitl Galvez, y yo le digo yo, para mí enloqueció, y demanda a todo mundo, ya no es a una persona, prácticamente pide que investiguen a todos los gobernadores de Morena y sus aliados, y pide que investiguen, pero de este reparto grosero de cargos, de este botín que se repartieron antes, porque esto es antes de llegar a la gubernatura, se repartieron, y eso no solo es ilegal, lo que nos están mostrando es que vieron la gubernatura del estado de Coahuila como un botín para repartirse, es un pillaje, es un pillaje anunciado, y esto yo le digo para mí, la presentación de estas hojas con la firma de todos los dirigentes, pues es el pillaje, es el pillaje, es abusar del estado, y es el saqueo de los recursos, a través de todos, dependencias formales, dependencias de todo, así que Xochitl evita todo, pero denuncia y pide que investiguen a todo mundo, y mire antes de entrar...